Estas dos no necesitas. Que pasen, que pasen a saludar. Esperá, espera. Dame, dame un... ¿Quiénes micrófono? Venga, 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 venga. Pasamos rápido. Así, así, así. No es más. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cómo estás? Bien, estás. Te veo bien, espléndida. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué están acá? ¿Qué están haciendo? Nosotros, bueno, como no teníamos un plano desde diciembre. Venga, vengan acá. Venga, vengan acá. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Venga, vengan acá. Bueno, pará. Ya que están acá. Ahora les voy a preguntar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van? ¿A qué canal van? Estamos haciendo una gira por toda la costa. ¿Van a estar con Ángel las dos? ¿Van a estar con Ángel las dos? ¿Estaremos con Ángel? Ah, no tienen ni idea. ¿Están con contrato con Mandarina? Nosotros siempre estamos en contacto. ¿En contacto? ¿En contacto? Contrato. Abuela, abuela, abuela. ¿Estamos de vacaciones? Sí, estamos esperando, por supuesto, nada, las ganas de donde Ángel esté, acompañarlo y estar. ¿Hablaste con Ángel? Hablamos y vos también, y él lo contó en una historia de Instagram. En un grupo tuvimos contacto por primera vez el sábado. Pero ustedes van a estar con él. Volvió el grupo de WhatsApp. ¿Van a estar con él? Si querés te mando. No, él ya tiene. Ustedes dos lo tienen. No ve que son. Farnete. El dúo, el dúo. Los, los, los. Van a andar con Ángel. Claro, porque él lo quiere, porque lo conozco. Es lo que está buscando. El título lo está buscando. Siempre dice que Yanina y Mariana van a estar con él. No, y a Itaguada. Y a Itaguada, claro. A ustedes no me la nombró, perdón. Las confirmadas son Yanina y Itaguada. Nosotras no estamos confirmadas. Vamos a poner claro para la señora que está viendo el señor. A ver, ustedes en este momento están sin trabajo. Yo tengo. No, es cierto. ¿Están sin trabajo ustedes? Venimos a pedir. Sí, estamos buscando un plano. Queríamos un plano. Aquí no hay sitio. Me quedo con un plano de diciembre. Yo me muero. Están sin trabajo, la verdad. Yo te dejo porque me tengo que ir a grabar. ¿Qué están haciendo? ¿Te vas a parar? No, es que me están llamando. Me están llamando Rada para hacer Match Game. Mirá quién está. Mirá, vino el plano de la cara. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Agrandamos la mesa. Y agrandamos. Necesitamos un... Berardi, Berardi. Mañana, 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 un círculo más. Ay, le mandamos un beso. Pará, bueno, pero pará. Está bien de nuevo. Pará, pero pará, pero no se encima, no se encima. A Berardi no me la van a dejar sin trabajo. No, porque a Berardi la tenemos que mandar al reality. No quiere ir allá ahí. A Berardi que vaya al reality. Al de Pampita, dice. Un juez que pruebe. ¿Por qué? La vamos a encerrar en la casa. ¿Pero no estaba dentro de los números? ¿Le cortamos la gana? Sí, la llamaron, pero no quiso. ¿Y eso que ofrecen buen dinero? Sí, lo que ofrecen con buen dinero. Es el lugar de Berardi. Un menos quedamos acá. Agrandamos la mesa. Claro. A Berardi la miramos por televisión. Oh, estoy contenta de bajar. Ahora sacamos el zoom. Es una cosa que van a decir ustedes. Bueno, ¿ahora dónde van? A grabar Match Game con Rada. Mandar un beso. Último programa. Bueno, más dudas que certezas. Rada, Rada, Rada. Sí, a eso vinimos. Más dudas que certezas. Van con Ángel o no van con Ángel. Perdón, la gran duda. Perdón, la nombre a Janina y a Andrea. Usted donan el número. Por eso, la gran duda es Farfán. ¿Firmamos mañana? Ya está. Muy difícil. ¿Qué va a comprar? Bueno, chicas, las quiero. Pero, espera, espera. Una música, la música de Mesa de Noticias. A ver si se va. Gracias, Margarita. Una más que... Mira el cuerpo de todos. Cierra, Tena, Buenos Aires. Gracias por venir.